Hola, me llamo Mirna Pacheco Reséndiz, soy un bibliotutor del municipio de Tequisquiapan en el estado de Querétaro y formo parte de la campaña Viralicemos la lectura y bibliotutores de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y como parte de la Estrategia Nacional de Lectura te ayudaré con tus tareas. Hoy en este vídeo te hablaré del proyecto de la ilustración en Norteamérica que forma parte del bloque 1 de la materia de historia de primer grado de secundaria. En este tema descubrirás que las ideas de los liberales ingleses y de los pensadores ilustrados franceses influyeron en los hombres y mujeres que iniciaron el movimiento de independencia de las trece colonias en Norteamérica. Les platico, en 1607 se estableció el primer asentamiento inglés en lo que sería su primer colonia trasatlántica, Virginia. Trece años después, a bordo del barco Mayflower arribó un grupo de protestantes puritanos y grupos católicos, prisioneros liberados por el rey y militares que llegaron para controlar a la población y defender los intereses de la metrópoli. En los años posteriores continuó la llegada de personas a diversos puntos de la costa atlántica de Norteamérica. Así, se fundaron las trece colonias. Los fundadores de las colonias migraron por la búsqueda de libertad religiosa y el deseo de poseer tierra propia para prosperar económicamente. Los colonos padecían las consecuencias del monopolio comercial de la corona, el cual controlaba la exportación de sus productos y los obligaba a comprar los procedentes de Europa exclusivamente a través de comerciantes ingleses. Además, el Parlamento aprobó el aumento de impuestos a ciertos productos, como el azúcar, papel, vidrio, plomo y té, mediante el uso obligatorio de papel timbrado para hacer las transacciones comerciales. Las ideas liberales e ilustradas procedentes de Gran Bretaña y Francia entraron a las trece colonias por las ciudades portuarias. ¿Qué es esta parte? Los colonos inconformes compartían con el liberalismo y la ilustración europea ideas como la libertad para trabajar y prosperar por esfuerzo propio sin que el interviniera en sus acciones. Asimismo, estimaban la independencia personal como un elemento muy importante de su sociedad. El pensamiento liberal e ilustrado se dividió en dos categorías. La corriente moderada creían en el liberalismo económico, la tolerancia religiosa y la monarquía parlamentaria. Y la corriente radical sostenía que el pensamiento liberal e ilustrado debía derivar en la revolución, en el establecimiento de la república y el fin de la monarquía. El pensamiento de los ilustrados de las trece colonias integró elementos moderados y radicales. Algunos ilustrados consideraron necesario transmitir las ideas del liberalismo y la ilustración a los súbditos de la corona. En las trece colonias de Norteamérica fueron bien recibidas y compartidas. Este fue el caso de Benjamín Franklin. Posiblemente fue la figura más importante de los pensadores de las trece colonias de Norteamérica. Fue político, científico e inventor. Redactó e imprimió panfletos y periódicos, entre ellos el almanaque del pobre Richard, donde concluía explicaciones sobre las ideas liberales e ilustradas. Iniciada la guerra de independencia, Tomás Paine escribió y difundió un ensayo titulado El sentido común. El pensador criticó a la monarquía y exaltó las bondades y las necesidades de transitar hacia un gobierno igualitario. Su obra fue en la difusión de las ideas liberales y ganó el apoyo de muchos colonos para continuar la guerra contra el dominio británico. Por último, también te recomiendo que consultes el siguiente libro. Historia universal del absolutismo a la modernidad de María de la Luz Vázquez, que podrás encontrar en tu biblioteca pública y que facilitarán tu tarea. Muchas gracias por seguirnos en estos videos. Soy tu bibliotutor, Mirna Pacheco Reséndiz. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.